Hola, bienvenidos, bienvenidas todos y todas al curso de programación Info 058. Yo soy Mariana Villarroel, voy a ser profesora de uno de los grupos. Los otros profesores son Cristian Lazo y Luis Álvarez. Esta asignatura creo que tiene una gran relevancia para ustedes porque hoy en día es muy importante que todo tipo de profesionales y sobre todo ingenieros tengan algún bagaje y algunas nociones acerca de lo que es la programación. Que hay distintos lenguajes y haber tenido experiencia en algún lenguaje en particular como en esta ocasión que ustedes van a aprender a programar en Python. El curso está planificado de manera virtual usando la plataforma LAMS que la van a ir conociendo y la idea y la invitación es a que ustedes se motiven, que hagan las actividades en las distintas etapas que están configuradas, que están establecidas para que el aprendizaje sea progresivo y puedan realizarlo de manera grata y tener los resultados esperados. Los invito a participar con ánimo y que estén todos muy bien.